Hola amigos, esta mañana con la subprefecta del distrito de Santiago de Ecuador, a Vilches, para que nos pueda informar del programa del Vale FICE, que ya se sigue empadronando y tiene un registro en Soler. ¿Cómo está? Muy buenos días, subprefecta. Buenos días, señor Jorge Guerra. Sí, hago un llamado también a las personas beneficiarias del Vale FICE para que se puedan sacar a la oficina acá en la calle Unión Número 30, Sector Ingenio. Bien, el día de ayer usted ya nos mostró la relación de los registros. Sí, hay una relación que los señores ya vienen sacando, sino que hubo un inconveniente en Indrandina, en el cual mis vales no estaban en físico, es por eso que lo mandaron a mi correo y bajo ese código los beneficiarios podrán canquear su gas. ¿Cómo acceder a este beneficio, subprefecta? Sí, las personas que, como se llama, sacan un promedio de 25 soles que equivale a 45 kilowatts, pueden venir a sacar a la subprefectura y para poder empadronarlo, yo lo llevo eso de ahí a Indrandina de Paiján, para que puedan entrar y también para que puedan recibir el vale. ¿Cuántos beneficiarios ya cuenta el distrito de Santiago de Ecuador? Exactamente los beneficiarios con suministro no lo sé, pero sin suministro sí, porque ellos vienen a recoger acá sus vales. ¿Estaríamos hablando en promedio? De sin suministro, 12 personas, que es muy poco para todo el distrito de Santiago de Ecuador. Es muy poco, es por eso que venimos empadronando también a personas que no cuentan con suministro, para que puedan tener su vale también. El gobierno les subsidia 25 soles y el beneficiario le pone la diferencia. Definitivamente ya se viene haciendo un trabajo de campo. Así es, los programas de gobierno tienen que llegar a esa gente que más necesita y creo que para esta relación de personas es demasiado poco dentro del distrito. ¿Algún otro programa más de inclusión social que se viene trabajando, subprefecta? Sí, el programa Pension 65. En cuanto al programa Pension 65, las personas que son personas que verdaderamente lo necesiten y que tengan una enfermedad, en este caso diabetes o hipertensión, y que el médico le haya dado un certificado que se acerque acá a la subprefectura trayendo eso, copie de su DNI para poder incluirlos al programa Pension 65. ¡Gracias!